Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis hoy volvemos con la revieves dedicadas a terminales chinos en esta ocasión vamos a abrir plano y vamos a ver la completa video revieves real del UMI Rome X un terminal gama baja android muy completito un phablet de 5,5 pulgadas que vamos a poder disfrutar por tan solo 65 euros bien como siempre vamos a empezar por el unboxing del terminal que es lo que viene en la caja por los 65 euros como veis viene en una caja muy elegante de color blanco donde por detrás tan solo vamos a ver las especificaciones técnicas del terminal vamos a abrirla así para arriba y como veis en primera estancia viene el terminal que a ver yo ya lo tengo encendido lógicamente lo llevo probando hace más de una semanita concretamente 10 días y como veis a primera estancia vemos un terminal grande de 5,5 pulgadas con unos acabados muy pero que muy buenos que ya a primera vista ya nos sorprende que un terminal de este calibre pueda estar por 65 euros vamos a echarlo a un lado y vamos a seguir abriendo la cajita donde vemos que viene esta especie de pequeñas instrucciones para indicar donde están la botonera etcétera etcétera dejamos aquí al lado y ya nos viene como suene venir en muchas marcas de terminales chino vamos a hacer así nos viene un protector para su parte trasera de silicona bueno de plástico en este caso plástico rígido nos viene el cargador europeo y el cable usb micro usb para la carga del terminal y para la transferencia de datos después una cosa que también os quiero enseñar que es muy importante que tengáis en cuenta que podemos conseguir el protector de cristal templado el cristal templado para lumirome x en la misma web que os recomiendo su compra por apenas 8 euros como veis viene el protector con las toallitas para limpiar bien la pantalla que no queden restos de polvo y podamos poner el protector de cristal templado como veis lo tenemos aquí y que la pantalla de nuestro terminal android pues resista sea más resistente en cuanto a posibles caídas bien una vez realizado el unboxing vamos a empezar de lleno con las especificaciones técnicas y el diseño del terminal estamos en un terminal phablet es un terminal de 5,5 pulgadas de diagonal de pantalla que estas 5,5 pulgadas son totalmente utilizables ya que como podéis ver aquí tenemos la botonera virtual en la parte de abajo con el botón home recientes y atrás lleva android 5.1 con un sistema de actualizaciones yo en los 10 días que lo llevo probando me ha ido muy bien el teléfono no he tenido ningún problema con el aunque no he recibido ninguna actualización como os digo el panel es IPS de 5,5 pulgadas con tecnología 2,5D que significa que los bordes de la pantalla son como redondeados hacia abajo y su resolución se queda en HD o sea 1280 x 720 píxeles con 320 píxeles por pulgada que la verdad está muy bien cuenta con 1 GB de memoria RAM que bueno la verdad aunque sea poca es muy eficiente el consumo que hace de la memoria es muy eficiente y 8 GB de ROM que aunque nos parezca un poco limitada pues tenemos soporte para tarjeta micro SD de hasta 32 GB y la opción desde nada más insertar la tarjeta SD de decirle a Android Lollipop que nos instale las aplicaciones y datos en la propia tarjeta cuenta con un procesador Mediatek MT6580 que es un Quad Core a 1,3 GHz y una GPU justita Mali 400 TOS que aún así nos va a dar para jugar a la gran mayoría de juegos del Play Store es un terminal dual SIM o sea podemos meter dos micro SIM y es 3G o sea no tiene LTE también tiene Bluetooth 4.0 como no podría ser de otra manera Wi-Fi, GPS, AGPS no cuenta con conectividad OTG y cuenta con radio FM su batería, vamos a abrir por detrás, su batería es una batería que podemos extraer quitando la tapita y es una batería extraíble de 2500 mAh que la verdad la gestiona muy bien y en caso de necesitar cargarlo a lo largo del día pues se carga bastante rápido en apenas una hora pues habremos cargado prácticamente el 70% de la batería aquí tenemos para las dos SIM y para la tarjeta de memoria vamos a taparlo de nuevo y como podéis ver el diseño y acabados del terminal aunque sea en plástico está construido en metal y bueno los botones se notan un poquito en débiles ya que bailan un poquito pero bueno es tener en cuenta que es un terminal de 65 euros y como veis el diseño es muy pero que muy bonito en cuanto a sus medidas cuenta con 153,8 milímetros de altura por 77 milímetros de ancho y 7,5 milímetros de grosor todo ello con 133 gramos en cuanto a sus cámaras cuenta con una cámara delantera muy justita de 2 megapíxeles pero que cuenta con la funcionalidad del flash LED delantero que la verdad me ha gustado bastante y por la parte de atrás tenemos su cámara principal que aunque hayáis visto por ahí que es de 13 megapíxeles es de 8 megapíxeles pero con la tecnología esa que os cito muchas veces de interpolación de píxeles puede llegar hasta 13 megapíxeles aunque para sacar las mejores fotografías lo más lógico es que las elijamos de una calidad máxima de 8 megapíxeles el sensor es un IMX 179 Exmor de Sony y tiene una apertura focal de 2.0 como veis tiene doble flash LED en la parte de atrás y bueno en la parte de atrás es un tacto muy agradable y donde cuenta con el logo de UMI y aquí la marca del modelo ROME X como os digo es un terminal bajo coste que la verdad yo lo he estado usando durante unos 10 días como mi terminal principal y la verdad es que he quedado muy contento con él tiene algunas pegas como por ejemplo la calidad del sonido que no es muy buena si que es potente pero es una calidad bastante mala pero bueno tener en cuenta esto que es un terminal orientado para un usuario entrada Android que no se quiere gastar mucho dinero quiere disfrutar de una buena pantalla gran pantalla y bueno pues un terminal para el usuario entrada Android como os digo que es para navegar por internet visitar redes sociales jugar algún que otro juego casual y bueno sobre todo estar comunicado y utilizar WhatsApp, Facebook, etc. bien vamos a entrar ya de lleno para que veáis como rueda como se mueve este terminal Android y lógicamente como veis ya nada más abrir vemos como tenemos un terminal Android puro si bajamos la barra vemos como las notificaciones el telón es totalmente Android puro si entramos a los ajustes vamos a ver como todo es Android puro se mueve muy fino el tacto de la pantalla al principio lo vais a notar un poquito raro ya que no es una pantalla si estáis acostumbrados a móviles de gama alta o gama media de gran calidad esto es una pantalla más malucha por decirlo pero claro lógicamente vuelvo a repetir que estamos hasta un terminal de 65 euros y no hay que pedirle demasiado como veis el tacto de la pantalla pues es muy bueno cuando te acostumbras a ella si nos vamos a información del teléfono vemos como el modelo es el Umirome X y contamos con la versión de Android 5.1 como podéis ver aquí Lollipop perfectamente instalado para que podáis disfrutar de un Android de bajo coste sin necesidad de gastaros una buena pasta o sea un Android Lollipop sin necesidad de irnos a marcas de estas que todos sabemos que por un terminal parecido por ejemplo el Moto G el Moto G de última generación pues se va a los 200 euros con unas características prácticamente similares a esta lógicamente el Moto G tiene mejor cámara tiene mejor sonido pero bueno es un terminal como os digo orientado a una gama entrada Android vamos a ir hacia atrás y vemos que si vamos al botón de recientes contamos aquí con el la multitarea de Android Lollipop y un limpiador para gestionar las tareas que tenemos en segundo plano nos vamos al cajón de aplicaciones y como veis el terminal rueda perfectamente volvemos a ir a los ajustes y veis que no hay ningún problema para venerarse por los menús y sacar una buena experiencia del terminal vamos a abrir el test de AIDA64 que es el que ahora me gusta a mi ejecutar y como veis aquí nos va a dar información acerca de todo el sistema si nos vamos al sistema vemos que el modelo es el UMI ROM AX con el procesador MT6580 1 GB de RAM de los cuales tenemos habilitados 960 MB y de los cuales tenemos 489 MB disponible el espacio de almacenamiento es de 5075 MB o sea de unos 5 GB descontando el sistema lógicamente es el modelo de 8 pero nos quedan unos 5 GB y pico libres para instalación de aplicaciones y juegos y contenido multimedia y el espacio libre que ahora mismo tenemos después de haber instalado juegos, aplicaciones y tal son 2350 MB ya os digo que aunque parezca poco espacio tenemos la oportunidad de meter la microSD de hasta 32 GB y el mismo teléfono el mismo smartphone al detectar la tarjeta nos va a salir una pantelita donde nos pide si queremos seleccionarla como memoria predeterminada para la instalación de aplicaciones y la ejecución del sistema Android si nos vamos a la CPU podéis ver que es el Mediatek MT6580 como os he dicho que es un 4R Cortex A7 a 1,3 GHz es tecnología 32 bits y como veis aquí nos da como están rodando los núcleos del procesador ahora mismo está al 11% vamos a irnos hacia atrás y si nos vamos a la pantalla podemos ver que es una pantalla con tecnología IPS aquí no lo pone LCD IPS con tecnología 2,5D que es lo de los bordes redondeados 320 píxeles por pulgada y la Mali 400 MP2 una GPU muy flojita hay que decirlo pero como vais a ver a continuación en la prueba de juegos vais a ver como nos da suficiente para rodar a juegos Android de bastante potencia seguimos por la parte de batería y podéis ver que bueno es una batería de iones de litio y es una batería que aunque aquí no lo ponga es de 2500 mAh que la verdad se hace una gestión de la batería muy buena Android Lollipop y bueno pues yo no he tenido prácticamente problema alguna para llegar al final del día me está dando unas 4 horas aproximadamente de pantalla 4 horas y media incluso he llegado y si algún día le he dado más caña pues simplemente con utilizar su cargador original en apenas una horita se me ha puesto prácticamente al 70% bien una de las cosas que os he dicho que por ejemplo no me acaba de gustar mucho de este terminal que ante todo hay que ser un poco respetuoso ya que es un terminal que apenas vale 65 euros tampoco le podemos pedir demasiado y como os digo está orientado para un usuario gama entrada a Android y una de las cosas que como os he dicho anteriormente pues no me acaba de gustar mucho o podría mejorar bastante es el aspecto de su sonido vamos a entrar al canal de Android 6 y vamos a ver cualquier vídeo para que os hagáis a la idea del sonido y también podáis ver que tal pues podemos ver que tal se ven los vídeos por ejemplo vamos a ir a este vamos a poner el volumen a tope ahora está el volumen a tope en cuanto a potencia es más que suficiente el volumen suena fuerte pero en cuanto esta calidad de sonido aún no siendo uno de los peores terminales que he podido probar por ejemplo el peor terminal que yo he podido probar en sonido es el Duggy Y200 con diferencia este pues suena enlatado pero bueno es una calidad de sonido que bueno que nos es bastante suficiente dado o teniendo en cuenta que el terminal tan solo cuesta 65 euros perdonad que que reducen esto pero es que es así claro es un terminal que vale 65 euros y que tampoco le vamos a poder pedir demasiado como veis en cuanto para ver juegos pues va perfectamente vamos a subir el vídeo a tope como veis una calidad más que suficiente para para ejecutar vídeos a través de youtube o vídeos que tengamos guardados en nuestro teléfono y lo dicho aunque el sonido podría mejorar muchísimo pues bueno es un sonido que está a la altura del precio que sale a la venta este terminal Android bien vamos a continuar como no podía ser de otra manera abriendo algún juego que tengo preparado para la Reveal y por ejemplo vamos a ejecutar Twitter de Android 6 para que veáis como es más que suficiente el teléfono pues para rodar cualquier tipo de aplicación quizás la primera vez que cargamos una aplicación es un poquito más lento que terminal más caro lógicamente pero bueno si nos vamos aquí a la multitarea vais a poder ver como respeta la multitarea bastante bien dado que tiene un giga de memoria RAM es algo escasito si ejecutamos algún juego así poderoso digamos pues la propia multitarea pues va a matar aplicaciones que tengamos en segundo plano en segundo plano lógicamente para gestionar el espacio de memoria RAM vamos a volver a Twitter y bueno como veis va perfectamente la multitarea vamos a dejarlo todo en segundo plano y vamos a ejecutar algún juego Android como siempre vamos a Angry Birds Go que es un juego muy puñetero que causa lag tanto en sonido como en gráficos en muchos terminales más potentes que he probado con vosotros vamos aquí a ponerlo así para que lo veáis y vamos a ver que tal se desenvuelve este Angry Birds Go aquí en el Umirome X decirles que el terminal como os he dicho al principio no cuenta con LTE o sea no cuenta con conexión 4G pero cuenta con conexión 3G y bueno dado el precio del terminal es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios Android vamos a irnos aquí a hacer una carrerita vamos a irnos aquí al principio el volumen lo he bajado vamos a subirlo para que esas son notificaciones que estoy recibiendo vamos a ver la siguiente y vamos a ver que tal se comporta este Umirome X ejecutando Angry Birds Go que es un juego muy muy pero que muy puñetero vamos a seleccionar el sensor como veis el sensor va bien de momento no ha hecho ningún tipo de lag en cuanto a gráfico ni en cuanto a sonido la última revie que pudimos hacer aquí en Android 6 del Doogie Y200 pues la verdad que este juego iba como el culo sobre todo hizo mucho lag en cuanto al sonido aquí como podéis ver el sonido va perfectamente no ha hecho ningún corte ningún entrecorte ningún lag y los gráficos tampoco vamos a seguir con el tutorial y bueno como veis la experiencia de juego buena para un teléfono que tiene unas especificaciones técnicas algo justitas pero hay que recordar que tan solo nos va a costar 65 euros veis aquí si que ha hecho ya paradas ha hecho lag pero bueno ya os digo que este juego es muy pero que muy puñetero vamos a continuar con la carrera que es sin duda la parte más exigente de este juego cuando hacemos una carrera que ya hay varios jugadores están todos los jugadores en movimiento es la parte más exigente de este juego y es donde más suele fallar en las pruebas que hago aquí en Android 6 es la reverse y bueno vamos a ver que tal se desenvuelve este UMI Rome X vamos a darle vamos allá vamos allá vamos allá fuera todos bueno veis como la experiencia del juego no es mala ahí ha hecho un pequeño paloncito pero bueno ya os digo que no es la peor experiencia de usuario tampoco es la mejor lógicamente pero como ya os he dicho en muchas ocasiones hay que ser justo con los terminales analizados y no vamos aquí a juzgar por ejemplo a este UMI Rome X igual que si estuviéramos analizando por ejemplo un Samsung Galaxy S6 de 800 pavos o un Samsung Galaxy S7 de 1000 euros lógicamente cada uno en su segmento con un terminal gama alta que nos cuesta mucha pasta tenemos que ser mucho más exigentes en todos sus aspectos y simplemente con un terminal que cuesta 65 euros pues tenemos que ser un poco más permisivos y ver lógicas pues alguna cosa por ejemplo el juego este aun teniendo un pequeñito lag como hemos podido ver pues puede jugar perfectamente vamos a ir de nuevo a la multitarea he clicado al otro botón vamos a ir para atrás como veis ahora cuesta un poquitín es un terminal justito vamos a irnos aquí a la multitarea ya que ha entrado la multitarea tenemos ahí el juego vamos a irnos al twitter aquí lo tengo veis que va un poquito lento porque claro está ocupando ya memoria ram y el terminal pues se ve un poquitín más lento ahora ha vuelto a cargar la aplicación porque se había salido de ella para darle más recursos al juego pero bueno ya os digo que no es un terminal para darle mucha caña simplemente por ejemplo si tenemos ganas de ir a jugar a un juego lo más lógico que entremos en la multitarea y le demos aquí a la escobita para limpiar toda la ram y ahora simplemente nos vamos al juego seleccionado y vamos a ir ahora al The Artiger 2 y seguramente tenga que ir mucho mejor ya que sabemos que es un terminal justito pues vamos a facilitarle la faena al mismo de ejecutar el juego de la mejor manera posible que como os he dicho es entrar a la multitarea y hacer una limpieza de todo antes de ejecutar el juego lo dicho decirles que bueno yo la verdad me he quedado bastante contento con el terminal por ahí mucha gente me dice que solo veo las cosas buenas no yo solo veo las cosas buenas y las cosas malas por ejemplo esto en cuanto a cosas malas que tiene ya os he dicho que el sonido no es todo lo bueno que podría ser y por ejemplo la pantalla táctil no es una pantalla se nota que es una pantalla IPS en cuanto a contraste y luminosidad es muy buena tanto en brillo máximo brillo mínimo pero por ejemplo en el tacto al principio las notas un poco raras hasta que te acostumbres a ella también tenemos la opción de por 8 euros adquirir el protector de cristal templado que bueno le va a dar un cruz al terminal en seguridad veis como el táctil va perfecto vamos aquí con el jueguecito el sonido el sonido ya os digo no es que sea malo es potente pero bueno si venís de un gama alta pues vais a ver un sonido muy enlatado ¿vale? pero bueno es de agradecer que tenga potencia de sonido ya que como os digo por ejemplo el hometown HT6 que pude probar en cuanto a sonido si bien el sonido no era malo en cuanto a calidad era un sonido muy flojito y por ejemplo el Dougie Y200 en cuanto a potencia de sonido era pésima y calidad de sonido también era muy pésima vamos aquí a cargarnos a este como siempre y bueno como veis el juego va perfectamente no causa ningún tipo de lag ni en cuanto al sonido ni en cuanto a los gráficos vamos a acabar viendo por aquí ya os hacéis a la idea de que el terminal rueda muy bien este juego de ArchieRiger 2 y bueno veis como mucha gente puede pensar cuando ve un terminal de esas características por 65 euros de que ni casi quiera vas a poder instalar un juego o rodar juegos de este calibre y como veis nada más lejos de la realidad ya que tiene suficiente potencia para rodar casi casi cualquier tipo de juego que podamos encontrar en el Play Store de Google bien para acabar vamos a entrar un poco a ver la interfaz de la cámara una cámara que es muy sencillita pero que la verdad es muy resultona y da unas fotos de bastante calidad decirles que en el post escrito de Android 6 que vais a poder entrar clicando aquí en la tarjetita esta que pone más información y características técnicas pues vais a poder leer el post escrito y acceder a un vídeo donde pruebo la calidad de las cámaras y adjunto fotografías y un vídeo grabado con la cámara delantera y con la cámara trasera como veis la interfaz de la propia interfaz que viene en la mayoría de móviles chinos es la cámara pura Android y bueno tenemos aquí los dos botones para fotografía o vídeo y desde aquí vamos a poder acceder a los ajustes como veis tenemos bastantes ajustes para tocar balance de blanco modo de escena etcétera etcétera estos son los generales tenemos para tocar la exposición efecto de color modo de escena y si nos vamos aquí tenemos todas las opciones de la cámara detección de rostro disparo sonrisa que te agradece detectar escena automáticamente temporizador disparo continuo tamaño de la imagen como veis aquí 13 megapíxeles no se puede tocar y yo recomiendo que seleccioneis la opción de de pantalla completa si nos vamos a la calidad de vídeo aquí podéis ver como tiene estabilizador óptico de imagen micrófono modo de audio lo podemos elegir entre normal y reunión y que me ha salido en la calidad de vídeo podemos seleccionar bajo, medio, alto o la más buena que es la que yo os recomiendo que seleccionéis vamos a echar una foto aquí a Andy voy a enfocar así un poco si tocamos en la pantalla enfocamos y vamos a activar el flash lo tengo aquí lo tengo activado vamos a darle vamos a apagar el flash hemos enfocado el objeto y ahora clicamos tiene modo de seguimiento de objetos si clicamos en el objeto que queremos enfocar y mantenemos presionado ya hace se fija lo deja fijado el objeto para que tengamos la mejor fotografía posible perdonad si me salgo de plano pero bueno ahora os enseñaré las fotos tomadas vamos a ponerlas así de lado vamos a dar aquí hemos hecho otra foto y bueno vamos a cambiar a la cámara delantera aquí me podéis ver veis que ha saltado el flash delantero vamos a hacerlo otra vez ahí veis que tiene un flash delantero que bueno la verdad está bien si estamos en sitios muy oscuros pero bueno en cuanto a usabilidad del flash es más que nada anecdótico vamos a irnos aquí veáis la cámara de vídeo estamos grabando ahora con la cámara de vídeo con la cámara delantera aquí me veis hablando vamos a parar y vamos a irnos a la cámara principal y bueno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una grabación pues bueno ahora está me ha puesto error vamos a darle otra vez estaría guardando el otro bueno ahora me ha puesto error durante la grabación vamos a ver las imágenes tomadas clicando en la galería bien pues nos vamos a la galería y vamos a ver las imágenes tomadas aquí tenemos la galería vamos a ver las imágenes tomadas vamos a decir siempre el producto de vídeo siempre estamos grabando ahora con la cámara de vídeo con la cámara delantera aquí me veis hablando estas son las fotografías que como podéis ver pues la verdad es que es muy resuelto la cámara delantera aún siendo solo de 2 megapíxeles la verdad es que toma muy buenas fotos todo y ello considerando no me canso de repetirlo ya que hay que ser justos con lo que estamos analizando que es un producto de apenas 65 euros como veis aquí ha hecho una foto muy muy buena con la cámara delantera de apenas 2 megapíxeles hay que recordar vamos a pasar a la cámara principal de 13 y como veis la foto es muy buena un contraste muy bueno unos colores muy definidos y bueno una foto muy resultona que sobre todo en exteriores en sitios bien iluminados nos va a dar una muy muy buena calidad de imagen tanto que en algunos foros están tratando a esta cámara como la mejor cámara en un terminal de estas características de esta calidad relación precio la verdad es que es una cámara muy pero que muy buena como podéis ver aquí bueno la foto aquí se está enfocando mal no se ha hecho bien el enfoque aquí sí aquí ya se ha parado uno a enfocar y como veis es una calidad de cámara que la verdad que si queréis un terminal de un precio barato que tenga una buena cámara la verdad es que el UMI ROM X en el tema de las cámaras pues lo ha lo ha acertado bastante lo ha hecho bastante bien os vuelvo a repetir que solo vale 65 euros para la gente más es gente que me dice ostras pero es que tú solo ves lo bueno no no estamos hablando de un terminal de 65 euros y ya os puedo decir que lo único que yo le he visto malo es el sonido que suena bastante enlatado y por otro lado el tacto de la pantalla que si bien no es malo al principio te va a costar un poquito de acostumbrarte que si bien no es malo no hay que si bien no es malo